Ustedes no han estado en el seminario, ha habido durante estas dos semanas ha habido diversas ponencias sobre ese tránsito, esa etapa de la vida en nuestro país que se han hecho referencia a la situación mundial que va desde la época de Rubén Darío donde hemos visto como fecha convencional 1900 hasta Miguel Hernández 1930 Realmente el seminario no era en literatura aunque parezca que lo ha sido puesto que ha habido ponencias de historia, ponencias de arte y ponencias de economía En el tema de la economía veíamos la similitud que puede haber entre lo que fue la crisis del 29 de la Bolsa de Nueva York y lo que ha sido la crisis financiera del mundo de hoy que fue analizado por el profesor Martín S. Queríamos terminar, por defecto un poco de los que hemos montado y al fin y al cabo la literatura ha sido nuestra profesión, pues queríamos terminar con un recital un recital poético que es el que va a tener lugar ahora Como hay alumnos de la universidad, antes de nada advertir la memoria que tienen que hacer del seminario es un breve resumen de cada una de las ponencias, excepto de recitar, básicamente es una nota que lo comente Lo puede recitar aquí o directamente en la universidad al resto de la gente sepan que los alumnos de la universidad que han seguido el seminario se les reconoce un crédito de libre configuración En el recital, lo primero que voy a pedir por favor es que no se aplaudan a los poemas recitales El recital es un todo conjunto donde lleva imágenes, lleva música y por lo tanto poner reconocimiento a todos los que van a participar en el recital y el agradecimiento por parte de los que hemos organizado el seminario no se trata de minusvalorar a nadie, sino de no romper, repito, el ritmo que va de valor recital, que va compuesto de música, imágenes y la palabra En ese sentido, es decir, algunos de los que se recitaban y decían, bueno, ¿cómo lo recito? No hay ninguna fórmula mágica que ha recitado del recital Cuando algunos hemos hecho cursos de teatro y de visión se nos dicen, no, el poema tiene que decirle a cada uno y los uno y cada uno entiende el poema como tiene y por lo tanto podemos encontrarnos un poema donde alguien lo recita de una manera y alguien lo recita de otra Basta saber, por ejemplo, que algún poeta como Rafael Alberti pues es un desastre recitando sus poemas mientras que Ángel González, cuando ha recitado por los poemas de Alberti ha hecho maravilla con él, por lo tanto, está ahí El recitado va a seguir, va a abrirse con un poema de Rubén Darío El responsable red Las personas lo leen, las identifican por la imagen cuando estén aquí y a partir de ese momento cada uno, cada uno de los lectores, recitadores lo que vais a llamar, no me da igual y saldrá en el momento en que vea la imagen con el título de su poema en la pantalla En ese momento sale y recita el poema y repito, a continuación, pues ya, al final, cuando hagan la clausura entonces, si hay aplausos, pues se van bien agradecido supongo que por todos que van a leer los poemas o vamos a leer los poemas así como por los organizadores pero no hasta ese momento, por favor ¿de acuerdo? Buenas tardes El responso Padre y Maestro Magco Linóforo celeste que al instrumento olímpico y a la siringa greste diste tu acento encantador Panida, pan tú mismo que coros condujiste hacia el propillo sacro que amaba tu alma triste al son del sismo y del tambor que tu sepulcro cubra de flores primavera que se humedezca el áspero cico de la fiera de amor si pasa por allí que el fúnebre recinto visite panticorne que de sangrientas rosas el fresco abrir de adorne y de claveres de rubí que si posarse quiere sobre la tumba el puerbo ahuyente en la negrura del pájaro protergo el dulce canto del cristal que filopela abierta sobre tus tristes huesos con la armonía dulce de risas y de besos de culto oculto y florestal que púveres canéforas te ofrenden el acanto que sobre tus sepulcro no se derrame llanto sino rocío, vino, miel que el pámpano allí brote las flores de citeres y que se escuchen vagos suspiros de mujeres bajo un simbólico laurel que si un pastor subífano bajo el frescor de laia en amorosos días como en Virgilio ensaya tu nombre ponga en la canción y que la Virgen naia de cuando ese nombre escuche con ansias y temores entre las linfas llena de miedo y de pasión de noche en la montaña en la negra montaña de las visiones pase gigante sombra extraña sombra de un sátiro espectral que ella al centauro adusto con su grandeza asuste de una extrahumana flauta la melodía ajuste a la armonía sideral y huye el tropelequino por la montaña vasta tu rostro de ultratumba valle da luna casta de compasivo y blanca luz que el sátiro contemple sobre un lejano monte una cruz que se debe cubriendo el horizonte y un resplandor sobre la cruz leda el cisne en la sombra parece de nieve su pico de ámbar del álbum de otras luz el suave crepúsculo que pasa tan breve las cándidas alas son rosa la luz y luego en las ondas del agua azulado después que la aurora perdió su arrebol las alas tendidas y el cuello enarcado el cisne es de plata bañado de sol tal es cuando esponja las plumas de seda olímpico pájaro herido de amor y viola en las linzas sonoras aleda buscando su pico los labios en flor suspira la bella desnuda y vencida y en tanto que al aire sus quejas van del fondo verdoso de fronda tu vida chispean turbados los ojos de par rubén darío lo fatal arrele pérez dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo ni mayor pesadumbre que la vida consciente ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto y el temor de haber sido y un futuro terror y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos y la carne que tienta con sus frescos rafimos y la tumba que aguarda con sus púnebres ramos y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos para el señor don Ramón del Valle en Plano este gran don Ramón de las barras de Chile cuya sonrisa es la flor de su figura parece un viejo dios altanero y esquivo que se animase en la frialdad de su escultura el cobre de sus ojos con instantes fundura y da una llama roja tras un ramo de olivo tengo la sensación de que siento y que vivo a su lado una vida más interesa y más dura este gran don Ramón del Valle en Plano me inquieta y a través del zodíaco de mis versos actuales se me esfuma en radiosas visiones de poeta o se me rompe en un fracaso de cristales yo le he visto arrancarse en el pecho la saeta que se lanzan en los siete decados capitales de Rubén Dalío oración por Antonio Machín misterioso y silencioso iba una y otra vez su mirada era tan profunda que apenas se podía ver cuando hablaba tenía un dejo de timidez y de altivez y la luz de sus pensamientos casi siempre se veía arder era luminoso y profundo como era hombre de buena fe fuera pastor de mil leones y de corderos a la vez conduciría tempestades o traería un panal de miedo las maravillas de la vida y del amor y del placer cantaban versos profundos cuyo secreto era de él montado en un raro pedazo un día el imposible se fue luego por Antonio mis dióseos ellos me salven siempre amén divagación ¿vienes? me llega aquí pues que suspiras un soplo de las mágicas fragancias que hicieron los delirios de las liras en las grecias las romas y las francias suspira así repueyen las abejas al olor de la olímpica ambrosía en los perfumes que en el aire dejas y el dios de piedra se despierta y ría y el dios de piedra se despierte y cante la gloria de los tirsos florecientes en el gesto ritual de la vacante de rojos labios y nevados dientes en el gesto ritual que en las hermosas ninfarias guía a la divina hoguera hoguera que hace llamear las rosas en las manchadas pieles de pantera y pues ama reír ríe y la brisa lleve el son de los líricos cristales de tu reír y haga temblar la brisa la barba de términos joviales ámame así fatal cosmopolita universal inmensa única sola y todas misteriosa y erudita ámame mar y nube espuma y ola sé mi reina de Saba mi tesoro descansa en mis palacios solitarios duerme yo encenderé los incensarios y junto a mi unicornio cuerno de oro tendrán rosas y miel tus troberarios escucha España la veo de un fin que parla en lengua no castellana parlo en la lengua que me ha donat la terra áspera en aquesta lengua amb pocs t'han parlat de l'altra massa t'han parlat massa dels segontins i dels que per la pàtria moren les teues glòries i els teus records records i glòries només de morts has viscut trista jo vull parlar-te molt altrament per què vessar la sang inútil dins de les vènes vida és la sang vida pels d'ara i pels que vindran vessada és morta massa pensaves en ton honor i massa poc en el teu viure tràgica tuies amors els fills te satisfeies d'ombres mortals i érem tes festes els funerals o tristes espanya jo he vist barcos marxar replens dels fills que duies a que morissin sonrients marxaven cap a l'atzar i tu cantaves bola del mar com una folla on són els barcos on són els fills pregunta-ho al ponent i a l'ona brava tot ho perderes no tens ningú espanya espanya retorna en tu arrenca el pló de mare salva't o salva't de tant de mal que el pló et torni feconda alega i viva pensa en la vida que tens en torn aixec al front sonriu a cert colors que hi ha en els núvols on ets Espanya no et veig enlloc no sents la meva veu atronadora no entens aquesta llengua que et parla entre perils has desaprès d'entendre els teus fills adeu Espanya me llamo Barro aunque Miguel me llame Barro es mi profesión y mi destino que mancha con su lengua cuanto lame soy un triste instrumento del camino soy una lengua dulcemente infame a los pies que idolatro desplegada coloco relitarios de mi especie a tu talón mordiese a tu pisada y siempre a tu pisada me adelanto para que tu impasible pie desprecie todo el amor que hacia tu pie levanto Barro en vano me visto de a la bola barro en vano vertiendo voy mis brazos barro en vano te muerdo los talones dándote a malheridos aletazos barro en vano